9.56 de la noche, tiempo de México, es el domingo 20 de julio de 1969, mar de la tranquilidad, superficie de la luna. Neil Armstrong conmocionaba al mundo. Pero aquel pequeño paso que representó el gran salto para la humanidad fue tema de debate literalmente horas antes del lanzamiento del Apolo 11, en los pasillos de la Administración Nacional del Espacio de la Aeronáutica. ¿Está bien con vosotros? ¿Está bien con vosotros? No teníamos una decisión de hacer, y estaba delayando nuestro entrenamiento sobre quién iba a ir primero. Entonces, después de hablar con Neil, cuando no estaba en la decisión, no estaba en la posición, así que fui a la head del Apolo programa y le pregunté si necesitábamos una decisión, una manera o la otra. Al final, la jerarquía del comandante Armstrong, pero sobre todo, la logística del orden en cómo iban sentados en el módulo lunar Eagle, determinó quién tomaría aquel histórico primer paso. Now, of course, the way the hatch opened the door made it easier for the commander to go out first, and then I would move around and open the hatch, and then I would go out. Armstrong y Aldrin, en plena misión, y muchos años antes que Jim Lovell en Apolo 13, también tuvieron un problema. Agencia casi catastrófica que pudo haberlos dejado varados en la Luna para siempre. Pero en el espacio, así como en la vida, insisto, el fracaso nunca, nunca es una opción. Pero incluso si sabemos mucho más, tendremos que empujar ese circuit breaker en el circuito, pero en vez de 10 o 20 segundos antes de lanzar, vamos a hacer eso en dos horas y ver si en gauges, porque ellos podían ver en Houston con toda la telemetría que estaba sentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No. 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 A 45 años del máximo logro tecnológico en la historia de la humanidad y de su última misión, Buzz Aldrin, hoy de 84 años de edad, superó décadas de depresión y alcoholismo tras su histórica hazaña. De los tres astronautas del Apolo 11, fue Aldrin quien tocó más el fondo. Sin embargo, hoy con la energía que siempre lo caracterizó, tiene aún la sed y compromiso de reencontrarse con la historia y lo quiere hacer junto con los jóvenes ingenieros de México y el mundo. Así que los países españoles que no tienen un gran programa de space, van a empezar a ver la sabiduría que yo, como un individuo, no NASA, si hay algunas personas en otro país que quieren ser parte del camino ganador del futuro, por trabajar y ayudarme a mí, yo seguramente necesitaría, no un montón, pero un poco de personas adicionales, y tengo que pagarles por su tiempo. Un sueño de un pionero del pasado que espera inspirar a los exploradores del futuro, quienes aspiran a continuar con la conquista del espacio, diseñando su programa espacial, donde los astronautas entrenan aquí en la Tierra las condiciones que viven allá y para que algún día podamos llegar al planeta Marte. Reportando bajo condiciones de 0 gravedad a 35 mil piezas de la ciudad de Houston, Texas, Francisco Villalobos, Servicio Especial, Noticias Televisa. Gracias por ver el video.